Cierra los ojos y empieza a soñar. Ahora ábrelos bien porque del 15 al 28 de mayo puedes inscribirte en Facebook al casting de Moda Almenara 2017 que se celebrará en los días 2 y 3 de junio. Consulta toda la información en nuestras redes sociales y web para poder ser la nueva imagen de Parque Almenara, conseguir una sesión fotográfica profesional o uno de los cursos de formación en la agencia Monroe Models. Ah, Parque Almenara retoma este año el desfile infantil de 6 a 14 años. Inscribe a tu hijo o hija a través de Facebook. Parque Almenara, tu centro comercial y de ocio. Lorca.